Queridos vecinos de Quinta Normal, tengo el orgullo de estar junto a ENE lanzando esta campaña de Navidad Segura 2018. Ustedes desde acá, desde esta comuna, ¿verdad? Va a salir la información para todo nuestro país, para que cada uno, todos los chilenos puedan celebrar como corresponde esta fiesta familiar. Y la invitación es la siguiente, no comprar en locales que no estén autorizados, ni productos que no tengan la certificación SEC, no corran los mismos que sean necesarios. Pongan sus casas lindas por dentro y por fuera, pero no sobrecarguemos, ¿verdad? Con miles de productos, no compremos zapatillas, ¿verdad? En donde conectemos millones de enchufes, solo zapatillas, por supuesto, que estén bien certificadas. Asegúrense de que esta Navidad puedan pasarla muy tranquilos, disfrutar realmente, pero lo más importante, lo más importante es que, por supuesto, protejan su hogar. Hay distintas maneras de hacerlo, si necesitan mayor información, por supuesto, ENE tiene todo a mano y en instrucción para que ustedes se informen igualmente en la página de la Municipalidad. Les mando un beso súper, súper grande y nada, aprovecho desde ya, feliz año, feliz Pascua, felices fiestas, muchas gracias por recibirnos Quinta Normal.